Gracias por continuar con nosotros, este domingo en Valientes del programa Cuatro Caminos, les tendremos la asombrosa historia de Diego Mercado, un joven colombiano que logró la cumbre del éxito como muralista y reconocido chef en Australia, pero la vida lo obligó a volver a empezar, Felipe. Sí, Giovanna, por riesgos excesivos sufrió un grave accidente de motocicleta que lo dejó en coma y a pesar de las graves secuelas, ahora lucha por retomar sus grandes pasiones, la pintura y la cocina. Valientes, el domingo en Cuatro Caminos. Diego Mercado, llamado Dino por sus amigos, era un joven bogotano rebelde, amante de los grafitis o murales en las calles. Porque a él le gustaba grafitear y yo peleaba con él porque no me gustaba que grafiteara, me parecía horrible, horrible. Terminó con dificultades el bachillerato. Mis compañeros del colegio, graduarse, entrar a la universidad y yo todavía estaba en décimo. Y se fue para Australia a probar mejor suerte. Allí aprendió el arte de la culinaria. Empecé desde abajo, lavando platos, barriendo, trapeando la cocina, pelando cebolla, pelando papa. Dino creció como el mejor chef. Voy mejorando yo como chef, como cada vez mi cuerpo puede resistir más el estrés, la confusión del idioma, la barrera del idioma. Tenía el éxito profesional y el dinero que siempre había soñado. Apenas tengo yo el dinero, ¡pum! Voy y compro mi primera moto. Fue una moto grande, hasta de pronto más grande de lo que tenía que haber sido. Constantemente hacía paseos en moto con sus amigos australianos por las afueras de la ciudad. No medía el peligro. Era una puja por ser el mejor, por ganarle al otro, hasta que llegó un día fatal y todo cambió. El accidente fue tan grave que Dino quedó en coma. Su mamá vendió el apartamento y el carro y viajó a Australia para dedicarse a cuidar a su hijo. Yo le decía, papi, Dios te tiene aquí, estamos empezando otra vida, vale la pena volver a comenzar. Meses y meses de recuperación. Fue volver a nacer, hablar de nuevo, pararse como cuando era niño, dar sus primeros pasos e incluso tiempo después, correr. Los golpes no se hicieron esperar. Quedó con secuelas graves, perdió la movilidad de parte del cuerpo. Dino regresó a Colombia como los valientes, con los pies en la tierra, con toda la humildad y las ganas de empezar de ser. Con su mano izquierda hizo un gran mural en el centro de Bogotá y se reencontró con su madre, quien le dio la vida y le ayudó a nacer de nuevo tras el accidente. Algo exclusivamente reservado para valientes.